Mucha expectación entre los clientes para ver el remodelado mercado de San Vicente de Paul que ha reabierto sus puertas esta mañana. Más luminosidad y pasillos más anchos para ofrecer una mayor comodidad y mejorar el acceso de los clientes, tanto de los de toda la vida como de los potenciales. Pues mira, comparado como estaba antes, ha cambiado totalmente. Lo veo mucho más acogedor, lo veo más, como te diría yo, más moderno. Falta que ahora se vayan llenando los puestos, los puestos están, puedes ver más cosas porque estaban muy juntos, entonces aunque querían traer cosas no podían porque no les cabían, ahora no. Las obras de acondicionamiento han obligado a los detallistas a trasladar sus puestos durante todo un año al vecino mercado de San Lorenzo. Los comerciantes no comparten de manera tan unánime las opiniones sobre las ventajas de los trabajos realizados. La clientela pienso que va a comprar muy cómodo, tiene que estar muy a gusto porque los puestos son muy bonitos, está trabajando con gente profesional y pienso que vamos a tener la clientela que hemos tenido siempre, más la que va a venir a vernos y se va a quedar a comprar. Inconvenientes todos los del mundo, o sea, estamos ya, en tres días nos han hecho aquí un corre y corre que vamos locos. Hasta ayer no había luz, hasta ayer no podíamos meter el género en las cámaras, o sea, es que estamos hartos. El proyecto era supermercado abajo, arriba de una galería comercial, abrimos los cuatro que estábamos. Con una inversión de más de dos millones de euros, la remodelación ha permitido que el edificio se adapte a la normativa higiénico-sanitaria.